Son 40 artistas en escena, todos ellos maestros en el área del deporte y patinadores expertos. Han logrado grandes logros en el mundo del deporte, han sido campeones mundiales, campeones europeos de patinaje artístico. Y ahora, después de que terminaron su carrera deportiva, a los 15, 16 años, se dedicaron a estudiar ballet, aunque todavía habían tenido formación de ballet clásico por vivir en Rusia. Y bueno, se hicieron en la compañía hace, la mayoría de ellos hace 5, 6 años están ya trabajando en la compañía. Y el tema del armado es un tema bastante complicado, es un detrás de grandísimo, son 15, 20 personas trabajando continuamente durante 30 horas para poder armar el escenario, para poder no dañar el escenario. Es una maquinaria especializada, una maquinaria alemana, que se especializa en hacer hielo en teatros, para que no se vaya a dañar justamente, para que de un día a otro. El domingo tuvimos presentación en Santa Fe y hoy tenemos presentación acá. O sea, que tuvimos nada más el día de ayer para armar todo, hacer el hielo. Y bueno, lo que te decía, es una máquina, solamente hay en el mundo ocho pistas de hielo creadas para trabajar en teatros y tenemos la oportunidad de tener hoy en Rosario una de esas ocho pistas. Bueno, el lago de los cisnes se hace desde el siglo XVIII, fue creado por Mario Espetipá, yo creo que es la más reconocida por todos nosotros. Ha interpretado todos los ballets que hay en el mundo, lo han interpretado. Y ustedes lo han visto con seguridad miles de veces el lago de los cisnes, pero bueno, nunca lo han visto sobre hielo, esta noche lo van a ver sobre hielo. La compañía existe hace 26 años y nació justamente con este título, con el lago de los cisnes, fue lo primero que hicieron en su vida, en su existencia. Obedece a una gira que estamos haciendo por toda América Latina. La gira empezó hace dos meses, estuvimos en Colombia, en Ecuador, regresamos a Colombia porque fue un éxito, tuvimos que repetir, regresamos a Ecuador porque fue un éxito, tuvimos que repetir, fuimos a Perú, luego en Paraguay, que nos tuvimos que quedar una semana más en Paraguay porque fue una locura. En Paraguay hicimos 12 funciones agotadas completamente y acabamos de hacer Santa Fe, Rosario y la gira termina en Córdoba. Gracias por ver el video.